Hola chicos, empezamos un nuevo tema que en este caso va a ser las unidades de medida de longitud. Para explicaros estoy con un viejo conocido y también os tengo preparados una sorpresa. Hola chicos, cuánto tiempo me habéis echado de meros en este tema. Ahora vamos a ver la medida de longitud. Para ello estoy con un conocido vuestro. Hola chicos, soy vuestro compañero Pablo. Estoy con Darth Vader para intentar explicaros lo que son las unidades de longitud. Lo primero que hay que saber es que la principal unidad para medir longitudes es el metro. Para que os hagáis una idea, un metro es más o menos tres baldosas juntas del suelo o la distancia de la raya azul de la pared al suelo. Pero hay cosas tan grandes o pequeñas que no se puede medir en metros. Así que usamos otras medidas. El kilómetro, hectómetro y decámetro son mayores que el metro. En cambio, el decímetro, centímetro y milímetro son más pequeños. Recordad que el kilómetro, hectómetro y decámetro son mayores que el metro. Sin embargo, el decímetro, centímetro y milímetro son menores. No lo podéis obrullar, chicos. Eso chicos, no lo olvidéis. ¿Os imagináis medir la distancia de un campo de fútbol en metros? Nos costaría horas. Por eso usamos el kilómetro o el hectómetro. Un hectómetro igual a cien metros. La distancia de un campo de fútbol. Bueno chicos, os dejo con Darth Vader que os va a explicar el resto. Muchas gracias, Pablo. Para medir longitudes más pequeñas que el metro, lo que más utilizamos son los centímetros y los milímetros. Todos hemos utilizado la regla. Pues bien, un centímetro es la distancia que hay entre dos números de la regla. Vemos que dentro de cada centímetro hay muchas divisiones pequeñas. Pues bien, cada una de esas divisiones es un milímetro. Si las contamos, podremos saber cuántos milímetros es un centímetro. ¿Podríais responderme a esa pregunta? La respuesta es muy fácil. Es decir, un centímetro es un centímetro igual a diez milímetros. Esto es todo chicos para empezar a trabajar la unidad didáctica de medidas de longitud. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar a vuestro profesor Jorge o a vuestro compañero Pablo, que se le dan muy bien las medidas de longitud. Ha sido un placer y espero haberos ayudado. Como siempre, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!